termina la primera etapa de la vuelta a la vuelta colombiana una jornada sin sorpresas en lo que tiene que ver con el desenlace y la misma que partió después hubo algunas dificultades en la parte inicial algunos huequitos en la carretera que dificultaron el tránsito de los corredores la carrera se neutralizó pero cuando tiene un meta final se lanzó y salió como debía ser la etapa la gana cristian vélez estaba por lo que estaba que hubiese remate masivo y efectivamente este cristian vélez se ha llevado la victoria de la jornada camilo sepulpe y orgullo paisa entró en la segunda posición y brandon vega fue el más beneficiado al entrar tercero y tomar cuatro segundos de bonificación en la general individual jefferson ruiz el desea choque el de boyacán los campos de pw continúa frente en la clasificación general individual las diferencias son muy chiquiticas muy pequeñitas en la misma mañana habrá la primera cita de montaña con puerto de segunda categoría en támara la tierra cafetera támaras una bonita población muy pequeña pero se toma un delicioso café riquísimo el café de cámara aquí en el departamento del casa la etapa parte de la ciudad de yopal de la capital del departamento del castanare y termina en támara un recorrido de 137 kilómetros que va a marcar las primeras diferencias y el perfil de la clasificación general individual de cara al final de la prueba con la cámara de rosendo vargas hotel sorel canales carabajos y clima sin límites desde aguazul llegada de la primera etapa de la vuelta a la juventud colombiana 20-24 pero no de la ¡Gracias!